muy buenas buenas porque pueden ser que lo escuchen en cualquier momento bienvenidos nuevamente definitivamente esto no es un podcast por acá algo es algo es un podcast lo estamos todavía pensando por acá eddy reyes luis villalobos encantado de hablarles para ustedes y en otra ocasión nuevamente nos encontramos acá para hacerlo y es un placer además un placer un honor un privilegio buenos días buenas tardes buenas noches para los que nos están escuchando una conversación amena que ojalá ojalá les les avista un poco el cerebro y los entretenga por un tiempo y esperemos que su interacción con nosotros sea buena si yo quisiera de verdad hacer un énfasis en ese punto porque realmente nosotros no tenemos un guión predeterminado esto nació de esta forma como ustedes pueden estar como ustedes pueden apreciarlo si no lo han inferido en los programas anteriores bueno se los contamos señores no tenemos guión no tenemos nada no revisamos nada esto es sencillamente una conversación entre dos pelabolas que le hace le hace pelados le hace pata en el suelo le hace pobretones le hace pero pobretones first class creo yo sí sí como no hay pobretones educados hay mejores maneras de ser pobres sí pero nosotros estamos en una una interesante mediocres ilustrados por eso no tenemos ningún guión no tenemos nada preparado como le decíamos esto una conversación sencillamente entre lo que hemos conocido a través de nuestra corta vida algunos más corta que otros lo dice por ti o si tenemos todo pero milimétricamente calculado pero somos tan buenos actores que los hemos engañado a todos durante las últimas semanas nuevamente como te digo cuando te doy un dato será verdad depende del ojo la percepción determina la realidad me parece y hoy ya que estamos hablando de percepción que no tiene nada que ver con lo que voy a decir pero ya que queríamos excelente tangente excelente hablando de percepción era muy sutil hablando de percepción que piensas tú de cachemira y esta situación política ok yo siempre es útil en esas cosas y nosotros que nos gusta tanto el cine me preguntaba si tú tuvieses la oportunidad de dirigir una película qué género escogerías y por supuesto porque no qué género si qué género sería la película que tú dirigirías en estos momentos yo creo que me decantaría por un thriller psicológico thriller psicológico yo aquí entre no no vamos a decir mucho porque tú sabes que la si no habla mucho las cosas no se producen pero hay ideas en mi cabeza probablemente esa sea la razón del por qué estamos hablando exactamente una vez una vez yo estaba no me gusta escribir no y entonces no podía escribir y alguien me dijo por qué no escribe sobre el hecho de que no puedes escribir y el maldito genio eso es lo que hay que hacer entonces si no sabes nada habla sobre el hecho o haz algo en base al hecho de que no sabes nada pero me encanta tu pregunta me parece que el concepto de género hoy en día la habla sea casi la totalidad de las películas que vemos son películas de género y caben concretamente en los géneros clásicos con un género nuevo el género de superhéroes lo conversamos podría ser un nuevo género pero son quizás no 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 yo no diría nuevo sino como en boga porque si bien hay películas de superman superman todos reconocemos el el super al día de hoy es el super es el superman y previo a eso también hubo varios ejercicios de superman y no recuerdo por lo otro pero bueno de batman capitán américa capitán américa en los 80 es un fracaso un clásico de la del cine basura eso también es un género las películas de tipo b b c d pregúntale ha charnado como la bachar entonces agarrarías un thriller psicológico y soy más específico porque de hecho lo he pensado yo me encantaría adaptar una serie de libros un escritor que yo admiro no sé si lo puedo decir o no pero no sé si lo está recomendando más bien le estamos haciendo publicidad yo creo que se pegan para el para el género o sea las novelas de este señor no son thriller psicológico pero tienen elementos pero dilo porque yo creo que estoy integrado en la audiencia también dilo integrado de leningrado de leningrado serían las novelas de ernesto sábato claro el túnel el túnel es la primera si es una trilogía el sol escribió también pero pero es así hasta el túnel se han hecho varias de hecho creo tengo sé de una argentina así de hecho no sé qué tan cerca del estreno del libro el túnel ya está o no está en construcción todavía está en construcción nadie sabe dónde va pero el túnel la segunda se llama sobre héroes y tumbas y la tercera se llama abadón el exterminador los títulos son 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 bacanes son potentes son potentes esos títulos y los que han leído esos libros saben que son oscuros son tenebrosos tienen elementos de terror psicológico hoy el túnel de existencialismo es terrible si es terrible es un libro poderoso pero aquí es el más suavecito de los que los otros dos son una vorágine de cosas locas y de temas tabús y a mí me encantaría adaptarlo o sea hacer películas pero de los tres según la trilogía como el señor de los anillos pero del existencialismo filosófico y hacerlos como en base a un thriller psicológico que no es lo mismo que una película de terror que no es lo mismo que que una una película de suspenso que está muy vinculado pienso en así el hitchcock pienso en en brian de palma pienso en en algunas en las primeras películas de un tipo que hoy en día como que no es bueno nombrarlo pero en la isha malán en el efecto sentido si no mira a mí me parece que me encantó blas yo no lo he visto no me encantó y no puedo decir en lo contrario creo que fue una 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 buena forma de cerrar la trilogía sí sí yo no he visto ni siquiera visto split pero el protegido es una película que yo he amado siempre me ha gustado mucho te va a gustar split entonces te creo te confío en tu palabra pero lo que debe decir que era que en estos tiempos en donde las películas o sea todas las películas tienen un género predominante digamos no todas pero la mayoría y las que consumimos a diario en el cine incluso en digamos en plataformas digitales son acción son comedias o comedias románticas son aventuras son fantasías son algo de eso pero yo siento las grandes películas las grandes las verdaderas grandes mezclan todo eso no son 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 las que trascienden el concepto de género sí porque vale concepto de género es es como al casillo un poco y claro está como dirigido como un target eso también responde a que como lo que tú la película está muy marcada hoy en día pero es básicamente un tema de de números público por ejemplo te sacan cuál fue la el género que más gustó en el año pasado o el que está en boga por eso vemos tanto de superhéroes por eso vemos también obviamente por el éxito no pero están todos alineados entonces por eso que intentan encasillarlo correcto correcto y pero siento que también es un arma de doble filo porque hay grandes directores dentro de géneros o sea directores que se especializan en cierto tipo de película y lo hace maravillosamente bien por ejemplo hisco casi todos son suspenso ya casi todas las películas de buenas timides pilbert casi todas son aventuras con notables excepciones obviamente pero para mí los directores que yo más admiro son los que son capaces de que de una misma película mezclar mezclar y no se están no están limitados están pensando en el género sino que están pensando en contar una historia encontrar una historia con los con todos los mecanismos que el cine tiene y encontrarla de una manera efectiva entonces hay películas que tú las empiezas a ver y te piensas que es una película de un g de un tipo y luego te sorprende y va por otros caminos es como decir por ejemplo el señor de los anillos clásico una película ya clas una trilogía ya clásica podríamos decir que son fantasía pero para mí trascienden el género y se convierten en épicas en drama en romance en romance y no estamos hablando de fraude y sam por si no no bueno yo no sabía pero de hecho hay una tú puedes conseguir en youtube literales spots publicitarios de las películas donde los hacían ver como una comedia romántica entre sam y frodo por un lado me río porque todos nos reímos pero la relación de ellos es maravillosa entonces aborda todos los géneros sin dejar de ser una fantasía porque bueno no existe la tierra media y no existen orcos y no existen ese tipo de cosas es más que eso lo mismo sucede con por ejemplo el caballero de la noche que es una de mis películas favoritas que no es una película es una película superhéroe porque está batman ahí pero trasciende el trasciende el género y se convierte en thriller policíaco elementos que dan la actuación de gil leyer parece a veces terrorífica si hay comentarios sociales yo vi una interpretación del caballero de la noche donde decían que era una una parábola de la de la de la fobia que tenía el gobierno estadounidense y los gobiernos mundiales después del 11 de septiembre al terrorismo es una película antiterrorista o algunos dicen pro terrorista entonces no se agota en la lectura de las películas al mero género yo yo incluiría también ese en este listado de ejemplo el laberinto del fauno creo que es una película sin duda que te la están vendiendo como un fantasía así una fantasía pero realmente tiene que muestra parte de la historia la guerra civil española obviamente hay un drama familiar hay un abuso de poder también hay corrupción y también el físico abuso físico uno podría leer esa película como una metáfora del abuso físico por ejemplo del abuso a los niños de la juventud robada creo que el mismo director guillermo el toro alguna vez la definió como es un cuento de hadas pero para adultos si yo creo que es un cuento para adultos aunque hay personas que se confunden y proyectan la película para niños y llevan malas sorpresas no estoy apuntando a ningún dedo no estoy diciendo que la persona que es con la que estoy hablando de hecho eso estoy diciendo que lo ha hecho fue por favor cuente eso rápidamente fue bueno ya que todo lo menciona esto todos merecen conocer esta historia de verdad resulta que yo en un trabajo que tenía previamente realizamos cine cultural y todos los jueves hacíamos todos los martes pero hacíamos las presentaciones de la película y salió el laberinto del fauno por supuesto ya yo había leído todas las críticas y la estaban dando como una película increíble pero realmente no me fijé la edad y yo la coloqué como una película para toda la familia por supuesto por supuesto en la escena de hay ciertas escenas que yo quisiera haber estado ahí la cara de los niños era un poema cuando cuando le destrozan el rostro al soltado una botella de hecho dato curioso para los que han visto la película y los que no igual escena no es no le estamos apoyando la película de eso no es el fin de la película ni nada por el estilo si hay escenas fuertes para los que no la han visto para gente ni siquiera diría para adultos para para gente madura necesariamente todos los adultos son maduros y eso está a mi favor porque si el niño era maduro a su edad bueno en todo caso uno podría pensar igual algo tiene que hacer madurar a estos niños eventualmente una película es mejor que de repente entrar al cuarto de los padres en un momento inapropiado o presenciar actos terribles oye pero pero es que es verdad mira nosotros crecimos fuimos con la generación de superagente cobra de los pica piedras de tom y jerry que se hacían daño y el daño terrible hoy en día hoy en día no encuentras nada de eso nada no hay ninguna caricatura donde haya violencia nada o sea yo creo que sí pero están en todo caso están muy promovido que esto es para adultos esto es para adultos esto es para adultos o sea saquen ustedes sus propias conclusiones mejor pero 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 hoy en día no no hoy en día bueno hoy en día no hace rato era barney después de los teletubbies oye por dios pero creo que el internet se ha encargado un poco o se encargará espero a todos en el gol ahorita no todo dicen de gol y fue una brillante idea desconozco toda la historia pero la brillante idea de alguna mujer que empezó a jugar con los niños con juguetes y describía primero compraba el juguete lo destapaba todo tú estás hablando de sus canales en youtube que sí y eso es el furor de los niños que hemos hecho como sociedad en verdad que no sé en qué momento perdimos la brújula pero yo tampoco porque estamos hablando del caballero de la noche pero todo tiene todo está conectado si todo está conectado el tema fue que puse la película y por supuesto al finalizar recibí varias observaciones por no decir carta de amonestación de la verdad no fuiste a trabajar al día siguiente me enfermé yo me enfermé como por dos semanas creo que cualquiera en tu educa yo me enfermé y después cuando volví ya todo estaba debajo de villalobos un pionero en la proyección de cine arte no yo creo que estaba devolviendo la violencia a los niveles donde en principio estaba concordemos en que laberinto del fauna película que trasciende los géneros los géneros tienen su función son como una plantilla son como una un esquema pero un gran director y un gran guión trasciende todo eso en todo caso si no te quiere devolver la pregunta si me preguntas a mí en una doble tambor prepárense si me preguntas a mí es una pregunta bastante yo me lo he hecho muchas veces me la he hecho y creo que pudiese tener en vista devolverle al cine pornográfico sus días de gloria de los 70 creo que son historias reales que sean convencidas y convincentes que sean creíbles que oye no solamente que tengo hambre y la pizza y esas cosas con sorpresas no como para dejarle señores y el plomero que va a dar a mil no es que yo haya visto eso claro obviamente yo bueno no sé si te comenté louis y esto es completamente en serio yo he abandonado la pornografía no estando como que el abandonado como que la llame la termine de hecho te dan un premio al final te mandan unas cosas por correo y tienes que poner tus iniciales al final hay una pantalla negra no estás hablando en serio no porque el cine erótico no tiene nada de mal no 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 hay buena película no estamos hablando de pura pornografía porque tengo tiempo que no veo una de cine erótico yo tengo tiempo que no veo una que sea buena exacto y que sea buena porque no sé si tú has visto el último tango en parís sí claro bueno el tango en parís para mí es el esa y hay una película de de luís juñuel que se llama bel de judo de francesa entonces es como casi bel de judo muy bien ahí lo tiene eddie hablando francés lo prometimos y lo cumplimos este pretencio se es muy pretenciosa pero pero es muy buena y es erotismo no es ser otimano lo mismo que pura de claro tirazón a diestra y siniestra que es lo que muchas películas actuales creen que es erotismo si viste lo soñadores viste por la cual ya oye no la tengo en la lista y del mismo director del tango en parís entonces el tipo sabe a lo que va a saber lo que va a hacer volvemos al tema del género aunque él ha hecho muchas películas bertolucci bueno ganó el oscar por el último emperador que es una obra increíble una película increíble que la recomiendo recomendamos todas las que estamos nombrando en realidad pero el cine erótico tiene su lugar tiene su trascendencia pero no era esa tu respuesta cuál era la respuesta que realmente no no yo sé que va a parecer poco increíble pero no no es comedia no no yo creo que para hacer una película de comedia o sea yo tengo un género que yo pensaría que es el que tú harías bien pero conteste y vamos a ver si si la chunte o no no mejor di tú y yo lo voy a escribir acá y la gente se va a dar cuenta es claro que voy a enseñar el papel ahorita la cámara y va a sonar escribiendo sobre el papel yo pienso que realmente haría más que todo una película histórica creo que se me haría más fácil un drama histórico o sea una autobiografía una biografía bien mira hay muchos personajes que me gustaría concretemos lo y concretemos yo te di respuestas concretas por favor esto es que yo tengo que trabajar con estos señores esto es lo que yo tengo que soportar así que no es que me déjenme la vida un ejemplo me la viven quitando yo quería ser una de tolkien ya le van a hacer una serie o no sacar una película una película con las bestias así con nicolas holt y es el que iba a ser batman también por ahí estaba en diciembre o james bond todo el mundo va a ser que es bombo y en día todo todo actor medianamente como se cree que van a ser james bond no yo haría una película autobiográfica de no puede ser autobiográfica es que estudia por eso de mi persona y claro porque es más fácil yo me conozco la historia no me voy a equivocar no es mi error yo hablo en francés pero quien cree usted que acaba de hacer la cosa más pretenciosa o sea yo creo que mi vida mi vida yo creo que es interesante si también pero que creo que tiene elementos donde drama comedia episodios de negro cuando se van que se vaya a hablar con ustedes espero que hayan disfrutado una película autobiográfica es un género bien y no es y de hecho podría ser metanarrativo tú te interpretas a ti mismo sí claro y tu mamá se interpreta a tu mamá no sé si mi mamá puede actuar hay tú crees que tú sí sí haciendo de ellos de tú mismo sí porque diría que haría louis en este caso claro y tú eres louis entonces la respuesta es bastante no yo creo mi vida mi vida es plenamente aburrida entonces no creo que sería material para cambiar la mente de varios episodios buenos y los malos pero sería una comedia no sé si sería una trágica comedia una trágica comedia y la escena la escena la escena final de la película sería tú proyectando el laberinto del paumo a un montón de niños que no lo sospechan verdad y destruyendo todo su todo su mundo una película autobiográfica sí creo o sea mi deseo sería ese porque conozco la historia ahora si bien alguien te va la plata para eso yo puedo bajar yo puedo ir con los libros no estoy diciendo que sea una mala idea estoy afirmando no me cuéntame cómo cómo le vendería cómo sería el financiamiento oye por gracias a nuestros escuchos casi cada uno de los cinco o seis millones de pesos yo confío en ustedes por favor ustedes y yo podemos hacer a la cuenta de un riego este número tal está juntos a la paz juntos lo lograremos está un thriller psicológico y una película autobiográfica pronto en cualquier cine cercano a ustedes así que bueno nuevamente lo invitamos a hacer el ejercicio oye que a mí me costó realmente me costó decir que escogerme a mí entre tantas figuras importantes me viene a escoger a mí hoy que ya ese es algo sin comentario sin comentario no hay nada que yo pueda decir o sea el mismo está acabando su tumba por favor sí coméntenos coméntenos háblenos escuchen nos díganos me escuchan que háganse esa pregunta y de verdad oye supónganse unos unos se sirví de mil cualquiera y pregúntense si me dieran mucha plata ilimitados digamos que tuvieran recursos ilimitados para hacer la película que siempre han soñado ustedes ver qué sería esa película si tienen un título también como no y tú tendrías un título para tu película no lo estoy pensando tengo varios pensados pero no quiero decir nada no le vas a poner esto no es una película sería un trademark verdad y infringiría yo soy el propietario del trademark entonces no sería bueno yo tengo esa vez eso resuelto porque ya yo tengo los títulos son los títulos de los libros está muy bien veo que está adelantado pero no te preocupes estoy listo nada más me falta comunicarme con la familia de Ernesto Sábate que me den permiso y que además hay una productora que le gusten los guiones además de escribir los guiones ves es el ahí yo le llevo la ventaja yo todo lo tengo acá en la cabeza claro 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 todos los guiones me acuerdo bueno pronto una vez más por favor esperen el estreno de la película autobiográfica de don luis enrique que soy guillermo villalobos guillermo villalobos de la tantísima trinidad bolívar y palacio este en un cineplex cine un multiplex cerca de ustedes y ahora nuevamente muchísimas gracias y nos estamos viendo en nuestra en este espacio que no es un podcast que no podemos dejar de expresar no es un podcast si por si caso si me preguntan que estaban escuchando no digan que no rotundamente por favor nos veremos pronto